La costa oaxaqueña tiene algunas de las más hermosas playas ubicadas en el Océano Pacífico, famosas por su riqueza ecológica. Mazunte, vocablo náhuatl que significa te pido por favor que desobes, se declaró Reserva Económica Ecológica Campesina, dejando de ser un lugar de sacrificio y destrucción de la tortuga para convertirse en un lugar que asumió una nueva actitud. La conservación del entorno y la vida animal. Sobre la costa oaxaqueña se vislumbra Ventanilla, una aldea donde 25 familias realizan tareas de reforestación de manglares, reproducción y cría de cocodrilos. Navegar entre islotes cubiertos de manglares y escuchar el delicado rumor del mar tienen la virtud de elevar la conciencia del viajero y fusionarlo con la naturaleza. México, vive hoy, vive lo tuyo. Todos los platillos de la gastronomía oaxaqueña son estelares. En cualquier comedor del mercado encontrará tazajo, tamales, tlayudas con asiento, servidos con una taza de chocolate con agua o leche. Platillos que hacen agua a la boca y personajes encantadores como Casilda la horchatera. Para abrir el apetito, un vasito de buen mezcal acompañado de unos chapulines. Comer en estas tierras es una aromática excursión por restaurantes de cartas atrevidas y tentadoras. Un pueblo mágico se levanta en la Sierra Norte. Calpulalpan de Méndez es un lugar especial en el que vale la pena detenerse, comerse una trucha y visitar el Centro de Medicina Tradicional Indígena. Un viajero con ganas de comerse el mundo y retar su paladar encontrará en Oaxaca la mesa puesta. México, vive hoy, vive lo tuyo. Ubicado en la Sierra de Catorce, en el estado de San Luis Potosí, México, Real de Catorce da la bienvenida al tercer Homer Happening, reuniendo paradójicamente a 14 propietarios Homer. El evento conjunta circuitos de práctica todoterreno, donde los participantes tienen la oportunidad de poner al límite las capacidades de su vehículo. Homer ha evolucionado hasta convertirse en una lujosa marca todoterreno. El gran auge de Homer se debe a una mezcla entre el gran impacto visual de su diseño y sus altas prestaciones todoterreno. Homer Happening ofrece a los participantes un efectivo conocimiento para conducir en distintas situaciones y a los más experimentados les brinda nuevos retos a conquistar. Homer Happening también organiza actividades que promueven el trabajo en equipo, dando así la oportunidad de formar una comunidad con un gusto en común. Homer Homer Happening That's Hunter Gracias.